El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el sábado que la muerte de dos niños guatemaltecos que se encontraban bajo custodia de la patrulla fronteriza es responsabilidad de los demócratas. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó que la política migratoria permite a las personas hacer el viaje pensando que pueden ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Agregó que los niños estaban muy enfermos antes de ser entregados a la patrulla fronteriza y contradijo informaciones de varios medios que citan a la familia. Finalmente reiteró su exigencia de fondos para la construcción del muro fronterizo, tema que ha causado un enfrentamiento político y el cierre parcial del gobierno desde el 22 de diciembre. La muerte de los dos pequeños guatemaltecos, un niño de 8 años fallecido el 24 de diciembre y una niña de 7 años fallecida el 8 de diciembre, mientras se encontraban detenidos tras cruzar la frontera desde México sin documentos, levantó una ola de críticas. Guatemala ha pedido una investigación clara de lo ocurrido. La secretaria de Seguridad Interior, Christian Nielsen, afirmó la semana pasada que se tomarán medidas extraordinarias para hacer frente al creciente número de niños migrantes en custodia. Nielsen señaló que en los últimos dos meses los agentes han detenido a 140.000 personas en la frontera sur frente a una cifra de 75.000 en el mismo periodo de 2017.